Una nueva oferta programática 2015 para el emprendimiento y empresas de menor tamaño presentó el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec al Consejo Regional. La idea es trabajar en conjunto para fomentar el desarrollo regional. La iniciativa busca apoyar económicamente a los empresarios en sectores como el turismo, acuicultura sustentable, extracción minera, comercio detallista y a la industria creativa de las comunas de Porvenir, Primavera, Cabo de Hornos, Torres del Paine, Timauquel, Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio. También existe un especial interés en ayudar a jóvenes entre 18 y 20 años de edad, mujeres y adultos sobre los 55 años de edad.